Ustedes saben la posición de Uruguay, que somos bastante inflexibles al respecto, por lo tanto esperemos que la postura mayoritaria en la región, respecto a, grandemente mayoritaria en la región sobre el tema Malvinas, se vea contemplado en la declaración. Nosotros estimamos que este es un tema de soberanía, es un tema de colonización, y obviamente nuestro más pleno apoyo al reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas. ¿Confía que puede ayudar países como Uruguay y los otros integrantes del Mercosur con esta fuerte postura de apoyo a transmitirlo a los otros países? Vamos a seguir transmitiéndolo como lo hemos transmitido con acciones todo el tiempo.